Organizaciones nacionales e internacionales que promueven el cuidado del medio ambiente urgieron al gobierno mexicano a que ratifique la enmienda de Movimiento Transfronterizo de Plásticos y la prohibición de exportación de residuos peligrosos de países ricos a envías de desarrollo del Convenio de Basilea. La mencionada prohibición que entrará en vigor el 5 de diciembre de 2019 y es respaldada por 97 países, apoyada por el gobierno mexicano hace 25 años, pero aún no ratificada, promueven la modificación de leyes, tanto nacionales como internacionales, para que los países ricos no exporten sus desechos peligrosos a países en vías de desarrollo. México desde hace años lidia con inmovilizaciones de cargamentos, aseguramientos, retornos, exportaciones ilegales de desechos peligrosos como escorias de aluminio, desechos electrónicos, precisamente por ser movimientos que contravienen al Convenio de Basilea. Los activistas subrayaron que la enmienda para el control del Movimiento Transfronterizo de Plásticos es de suma importancia para proteger al país de la importación de estos desechos, además de abonar a los esfuerzos para limpiar el comercio internacional de residuos plásticos y reducir los daños producidos por sus fugas al medio marino y terrestre. Dado que el gobierno de China cerró sus fronteras a la importación de plásticos sucios y contaminados, la industria mundial del producto contaminado busca nuevos mercados, por lo que México debe firmar la enmienda para evitar dichos flujos, principalmente de Estados Unidos, el mayor productor de ese tipo de desechos y que se niega a catalogarlos dentro del anexo segundo de Convenio de Basilea como altamente contaminantes y peligrosos.